Música Todas nuestras ventanas vienen con doble de vidriado hermético, el vidrio exterior es templado, el interior es laminado con termopanel y nuestras ventanas tienen la cámara de aire inyectada con gas argón. Esto le ofrece una resistencia térmica mucho más grande y más importante y además de traer sus aislaciones y su zingería, trae un collar de aislación térmico las ventanas que va entre el material de la cubierta y lo que sería la ventana. De esta forma todo el paquete de la ventana se vuelve muy eficiente en cuanto a la pérdida y a la ganancia de calor. Y después adicionalmente se le pueden agregar accesorios que mejoren la eficiencia energética de la ventana. Por ejemplo, blackouts interiores energéticamente eficientes, persianas exteriores, toldos exteriores, todo este tipo de accesorios que Velux provee. Los que son exteriores facilitan que, por ejemplo, la reducción del calor, porque antes de que el rayo solar impacte en el vidrio ya está siendo frenado por el accesorio. Y los que son interiores ayudan a que no se pierda tanto la temperatura y lo que se está ganando de afuera también quede frenado un poco por este tipo de accesorios. Sí, en cuanto a mantenimiento tenemos ventanas que son libres de mantenimiento. Bueno, con los materiales que están hechos tienen una durabilidad muy alta. Tenemos ventanas en Argentina que se vendieron hace más de 35 años y están impecables. La verdad que el mantenimiento que tienen es casi nulo. Y después, con respecto a estrategias energéticamente eficientes, todo lo que sea iluminación y ventilación cenital ayuda, por ejemplo, a la refrigeración. Al tener, por ejemplo, una ventana en el techo, uno puede favorecer, además de ventilación cruzada, el efecto chimenea, lo que hace que se puedan bajar las temperaturas en verano y a la vez ganar rayos solares en invierno para que la temperatura se mantenga caliente por más tiempo. Por ejemplo, entre otras opciones que se pueden hacer, teniendo en cuenta la iluminación cenital como una herramienta de diseño que la realidad es que en Argentina no se tiene muy en cuenta. No tenemos mucho la cultura de la ventana en el techo o la claraboya o el túnel. No está cotidianamente en el pensamiento de los arquitectos, pero nos parece que es algo interesante para complementar con la forma que diseñamos en nuestro país. O sea, nosotros ofrecemos todo lo que es el asesoramiento integral en cuanto a la iluminación natural. O sea, lo podemos hacer desde nuestro departamento de arquitectura o también asesorar al profesional en qué estrategias, de hecho hoy en la charla vamos a hablar un poco de la orientación porque es clave qué tipo de ventanas van al sur, qué tipo de ventanas van al norte, cómo benefician las ventanas en una orientación u otra, qué protección hay que tener en cuenta en los casos de ventanas, por ejemplo, que están al oeste, que reciben todo el sol de la tarde y demás. ¡Gracias!